¡Hola a todos y buenos días! Tardes o noches, ahora que les traigo la segunda parte de las esferas de Dragon Ball Z en los Chetos. Y bien, en esta segunda parte voy a abrir 4 bolsas de Chetos, 2 extra Fleming Hot y 2 Buffs y a ver cuáles esferas van a salir, luego las esferas que conseguí y por último los repetidos. Y encontré tiras diferentes, en la primera, Trunks del Futuro contra Freezer. En la segunda tira, Gohan contra Majin Bu. En los Buffs, ya enseñé la tira de Goku en su fase normal y en Super Saiyajin, junto con la tira de Vegeta. Bien, los primeros Chetos que voy a abrir son... Extra Fleming Hot. En la primera bolsa, no salió esfera. La segunda bolsa. La segunda bolsa. No salió... Esto ya no es divertido, es triste. Ahora Chetos Pops Si salió Esfera Y es Vegeta en Super Saiyajin Y es la número 18 de 100 Nivel de Ki alto 275.000 La Cuarta Bolsa La Segunda Esfera Y es el Androide número 17 Número 42 Nivel de Ki alto 400.000 Y esas fueron las Esferas que me salieron en los Chetos Y solamente en los Pops Ya que en las Extra Fleming Hot no salió ninguno Las otras veces que compré los Chetos Extra Fleming Hot si me salieron Hasta uno, hasta dos Esferas Pero esta vez tuve mala suerte Ahora las Esferas que conseguí Bechito Super Saiyajin Picoro Baikuhan Krilin Gotex en Super Saiyajin 1 y 3 Cell Majin Buu Goku Trunks del Futuro Dende Dende Dodoria Dodoria Pegueta Mono Mister Satán Androide número 18 Freezer Ulma Maestro Roshi Y esas son las Esferas que conseguí Más estas que me salieron Más estas que me salieron Y aquí algunos que los encontré Baikuhan Maestro Roshi Y Gini Wu Y Gini Wu Ahora los Repetidos Son pocos de los que conseguí en los Chetos Son pocos de los que conseguí en los Chetos Son pocos de los que conseguí en los Chetos Tres veces la número 16 Pegueta Dos veces la número 60 Majin Buu Cel Cel Número 59 Dabura 89 65 65 Buu Cel 56 Trunks del Futuro Trunks del Futuro número 50 Número 62 Esos son los repetidos que tengo Y de los diferentes Ya llevo 55 Solo me faltan 45 para tener la colección completa Y se los voy a mostrar en la tercera parte Y se los voy a mostrar en la tercera parte En cuando ya tenga la colección completa Muy bien ya se está terminando el video comenten suscríbanse a mi canal denle me gusta adiós hasta la próxima Adiós